Bueno, el jueves 8 de diciembre a las 6 de la tarde va a venir Mónica Macha, que es senadora provincial por la provincia de Buenos Aires, de nuevo encuentro. Y la charla se va a llamar Mujeres y Organización Política. Bueno, Mónica viene a contar un poco todo el trabajo que ella viene haciendo y los proyectos que ha presentado desde su lugar como senadora y todo el trabajo que hizo ayudando en el municipio de Morón. ¿A quién está orientada la capacitación esta? Es una capacitación, una charla abierta a toda la comunidad. Vamos a estarlo organizando desde nuevo encuentro, pero bueno, es abierta a compañeros y compañeras y a todos los que estén interesados y a todas las que estén interesadas en poder pensar esto, cómo es la participación de las mujeres en la política y cuál es el rol del Estado y cómo nosotras tenemos que ir empoderándonos cada vez más para ocupar lugares de decisión. ¿Reiteramos la invitación? Sí, en el SEM 48, el 8 de diciembre a las 6 de la tarde, con la participación de Mónica Macha. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.